Martina, ayer, con Natalia Oreiro, tenemos para compartir algo de material. ¿Tenemos fotos de Martina con Natalia? Que ayer tuvieron el rodaje con Natalia Oreiro, es la doble de Natalia Oreiro. ¿Más que parecida que está ahí? El color del pelo es idéntico, ¿no? Sí. ¿Es un elogio o un palo? No, no, tiene un color precioso de pelo. Y ahí están los caballos. Mirá, ahí están. Son cuatro, ¿no? Qué divino ese caballo, me encanta. Qué divino. Qué buenas fotos, ¿eh? Ahí están, Martina y Natalia Oreiro en la producción que se viene. Esa es Martina con el caballo. No voy a decir la grosería de cuál es cuál, no sean groseros. Bueno, y ahí está todo el backstage del corto que se viene de Martín Shastre, donde Martina Graf, nuestra compañera, va a ser la doble de Natalia Oreiro. Él dijo que iba a participar Forlán también. Y dijo que, bueno, que tenían ahí pactado que Diego Forlán... Buena pregunta de nuestro productor Diego Damonte. ¿Quién sería el doble de Forlán acá? Pero, ¿necesitará doble? Si anda acá abajo. No, pero ponele que... Estuvieran buscando un doble. ¿Quién podría hacer? ¿Se habrá que buscar algún actor? Rada no, como Rada. No podemos ir. Bueno, nos tenemos que ir. Para... Gracias.